Hola que tal, bienvenidos a este video. Hoy les voy a mostrar el unboxing y la review del nuevo mouse que he adquirido, me refiero a Logitech G Pro Hero modelo en concreto que viene con 16.000 DPI vamos a comenzar primero con el unboxing, aquí tenemos la caja como pueden ver en la cara principal simplemente es una caja negra, tipo minimalista que nos dice que es de la serie Pro si lo giramos vemos que vienen algunos logos de las principales ligas de eSport, si lo giramos hacia el otro lado podemos ver que nos indica algunas especificaciones técnicas, entre ellas el peso, el RGB, el tiempo de respuesta, el tipo de sensor que tiene, la cantidad de DPI, la duración, entre otros detalles. El otro lado principal nos muestra más de lo mismo, nos dice que tiene un milisegundo de respuesta, el sensor giro, los 16.000 DPI, 0 filtering, 0 smoothing, 0 aceleración y tiene un peso de 83 gramos y nos dura hasta 50 millones de clics bien, empecemos abriendo la caja sacamos el mouse podemos apreciar que viene protegido con un plástico lo retiramos del plástico y la primera impresión que puedo decir es que es de un material de buena calidad un modelo muy minimalista, si lo giramos podemos apreciar el sensor que es de la línea Pro Gaming y que es hecho en China revisamos que más hay dentro de la caja, vemos que hay una tarjeta de la marca donde básicamente nos agradece por haber adquirido el mouse como parte de nuestra configuración para los videojuegos donde promociona además otro tipo de periféricos que más hay en la caja, vemos que nos da una pegatina, un sticker y básicamente eso es todo, vemos que este modelo en concreto no tiene un disco de instalación sin embargo, si vemos en este cartón nos indica cómo conectarlo a la computadora y nos da la dirección de la página web donde podríamos descargar, me imagino, los drivers y programas bien, lo que vamos a hacer ahora es conectar el mouse por primera vez como pueden ver tiene un cable bastante largo además podemos apreciar que tiene esta especie de cinturón que nos sirve para poder regular el largo del cable, el cual se agradece una vez desenrollado el cable ya puedo conectarlo al puerto USB y automáticamente al ser conectado es reconocido por el sistema operativo y como pueden ver empieza a encender un ciclo de iluminación RGB esto es lo que viene por defecto sin embargo lo que yo les recomiendo es que instalen su software para que puedan configurar y establecer los parámetros que ustedes quieren del mouse y eso es exactamente lo que voy a hacer ahora como pueden ver estoy en la página de Logitech Pro específicamente este modelo me dirijo a la sección de asistencia luego me voy a la opción de descargas y luego en la sección de software buscamos la aplicación Logitech Gaming Software le damos en mostrar todas las descargas escogemos el sistema operativo y simplemente lo descargamos una vez descargado el programa simplemente nos vamos a la barra de tareas y abrimos Logitech Gaming Pro en la primera opción como pueden ver nos sale la posibilidad de habilitar la detección automática de juegos yo les recomiendo que lo tengan habilitado ya que esto va a permitir si ustedes tienen configurado un perfil habilitarse según el juego y además la iluminación RGB según el videojuego también en la segunda opción donde dice perfiles podemos nosotros habilitar o crear perfiles según los programas o videojuegos donde podemos establecer el uso de los botones como pueden ver este mouse a diferencia de mouse convencional tiene tres botones adicionales uno en la parte superior que es para el ciclo de DPI en la parte lateral izquierda para el pulgar tenemos un botón para adelante y un botón para atrás estos botones se pueden configurar en los perfiles o directamente en los videojuegos la siguiente opción es la configuración del puntero como pueden ver el mouse nos permite configurar cuatro niveles del puntero en este caso yo tengo configurado mis niveles en 800, 1600, 2100 y 3650 ustedes pueden ir modificando estos niveles según su gusto personal y pueden establecer a uno de ellos como predeterminados con las opciones de la parte superior el mouse permite cambiar entre estos niveles de forma rápida con el botón que se encuentra en la parte de arriba el botón de ciclo simplemente lo presionamos e irá cambiándose entre los cuatro niveles que ustedes hayan asignado los DPI significan puntos por pulgadas y viene siendo la sensibilidad de cuanto va a mover el sensor al cursor en un determinado espacio yo por ejemplo para trabajar con dos monitores me gusta establecer la sensibilidad entre 3650 el cual me permite moverme entre mis dos monitores de manera muy sencilla sin necesidad de tener que recorrer mucho espacio con el mouse como pueden ver me puedo mover de un lado a otro con alta sensibilidad sin ningún problema pero que pasa si lo pongo en 800 verán que se me dificulta mucho moverme de un lado a otro tendré que hacer un recorrido mucho mayor del mouse de un lado hacia el otro es por eso que yo prefiero establecerlo en 3600 para poder moverme de forma más rápida con una sensibilidad mucho más alta en cuanto a la velocidad de respuesta yo la tengo seteada en 1000 señales por segundo el cual me va a dar la respuesta más rápida que es de 1ms en la configuración avanzada he dejado por defecto aceleración para mejorar la precisión del puntero la siguiente opción nos permite configurar la iluminación del mouse si ustedes lo tienen desalentado logotipo significa que el mouse no va a encender las luces RGB si ustedes quieren que el mouse esté iluminado simplemente habilitan la opción del logotipo para que se encienda las luces RGB dentro de los efectos de iluminación tenemos tres opciones la primera color fijo ciclo de colores y efecto de respiración a mi la que más me gusta es este efecto de respiración donde simplemente se va a iluminar y vaya difuminándose y luego nuevamente ilumina en el caso de color fijo ustedes pueden establecer un color de la alta gama de colores que nos trae el modelo RGB simplemente escoge un color y de esta manera va a quedar el mouse de forma iluminada el otro efecto de iluminación es el de ciclo de colores cual va a hacer que el mouse vaya cambiándose entre los diferentes tipos de colores RGB ustedes pueden cambiar también la velocidad en caso quieran que se haga más rápido este cambio y finalmente tienen las opciones temporizador de reposo iluminación y también la posibilidad de configurar la iluminación según un perfil de programa o videojuego otra opción interesante que nos incluye el software es el mapa de pulsación de teclas el cual lo que va a hacer es grabar las diferentes pulsaciones que hagamos para un determinado trabajo con el mouse en este caso por ejemplo yo voy a hacer una prueba donde voy a dar más pulsaciones a uno de los botones laterales como pueden ver el software va a detectar cual de las teclas fue más pulsada en este caso ¿no? de repente esta parte ustedes lo pueden utilizar para cierto tipo de tareas donde les interese saber las estadísticas de botones finalmente entre las opciones de configuración ustedes pueden establecer por ejemplo que el software se inicialice al momento de encender el equipo y entre otras opciones puedo decir que si es útil este software de Logitech ya que nos permite establecer los parámetros que a nosotros nos guste al momento de utilizar nuestro mouse bien, ahora probemos el mouse en los videojuegos debido a que el mouse nos permite regular la sensibilidad a nuestro gusto nos ofrece una gran experiencia a la hora por ejemplo de apuntar con armas en juegos de acción en los Battle Royale como en Fortnite los botones laterales los he podido configurar como acceso directo para construir más rápido y de esta forma he podido mejorar mi reacción y desempeño del juego al tener activado la detección automática de videojuegos nos permite disfrutar la iluminación RGB al ritmo de los bailes al resumen puedo concluir que es un excelente mouse con las características interesantes que nos ofrece definitivamente es una muy buena opción si estás pensando en comprar un mouse para comenzar en el mundo de los videojuegos espero que les haya gustado este video si es así dejen sus like y sus comentarios yo 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 Gracias.